¿Han realizado el trabajo? ¿Han realizado el trabajo de la edición? 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 Es que, por mí, ¿no? Es que es un programa de edición 3D, de animación, etc. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no... Pero porque ya no tiene que pasar por el sitio de los perritos. Ya no pasa por el sitio de los perritos. La edición es para... Tiene que pasar... Si está adaptado del host, No ha querido efectuar... Si está adaptado del... El trabajo de la edición es que se ha adoptado configuración. No, eso no lo ha configurado. La placa a base de aquí... ¿Pero con qué...? ¿La placa a base de ahora mismo... Está grabando o no? ¿Va? En una acelerada ahora, Es una... Supongo que tiene lo que tu dices, que probablemente se lo tiene, pero que le metes en el qualbox y se supone que tiene todas las cosas, esa parte de la chulpa. La cosa más es que aquí hay cuatro modos normalmente, y siempre funcionan en modo C, en modo perfecto, en modo perfecto y en modo usual. No se si hay uno o dos, pero en modo perfecto el visual, y directamente no lo sabéis. Pero en vez de que es como lo utilizo, me parece... Bueno, pero yo creo que tengo una de las formas y es como lo que se me parece. Hay una de las cosas. Se me vaya a la tía, pero ahí hice una palabra, pues... ¿Para? 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 Para una demo? ¡Para! ¿Para? Si, perfecto. Cuatro máquinas virtuales con Windows, y dos con Linux. ¿Con ISM, si, y tal? Espérate, ¿cómo va a tirar siempre que se va a tener? Yo tengo que lanzar 6 para interrumpir. Pero yo imagino que virtualizará ahora. ¿Por qué mierda? Tiene 8 núcleos virtuales. 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 De hecho, si la ves las caras de dice, te pones... Y si me metes... Tiene 8 núcleos virtuales. Entonces, venga, para que tira, coño, tira. Y haciendo esas caras entre ellas, con reflexiones, alguna acción... Porque yo creo que no se ralentizaba nada. En la meta de la metamónica virtual más que un tío obtenga eso vale. No, pero... ¿Espese a cambiar el contexto de la núcleos? No, porque eso ya es la mente. Si los caras... Pero que esta la ves, es una apotomía de 1,80 euros. Pero... ¿La solución? ¿La solución es para ayudar a la propiedad que tengo 50 GB de la partición? Yo estaba bien. Yo estaba bien. Yo estaba bien.